La mañana de hoy he tenido una pequeña reunión con el equipo que lleva las responsabilidades de emergencia, que a su vez han podido hablar con los responsables de los pantanos y que más conocen de la situación. Y en principio no tenemos previsiones de problemas. La verdad es que hay que ser muy prudentes porque en principio esperamos que sean unas lluvias, que sean intensas pero cortas en el tiempo y por tanto no creemos que vayan a plantearnos un problema. Pero lo cierto es que como al final el clima nunca es algo exacto, por tanto hay que ser prudentes. Pero las previsiones que tenemos y el trabajo también que hemos hecho en estos días de respiro que nos ha dado la lluvia, nos permite ser optimistas en este sentido.